¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al podcast oficial de Otaku House en Tarapa, en donde por el momento estamos dando respuesta a cada una de las inquietudes y preguntas que nos están dejando a lo largo de la semana en el canal. Esperamos que este nuevo episodio les guste y recuerden que si quieren que una de sus preguntas aparezca en el próximo episodio, simplemente tienen que dejarnosla acá en la caja de comentarios de este mismo video de este episodio y las primeras 10 van a tomar respuesta o si hay más interesante pues agarramos un poquito más. Nos estaban preguntando, antes de empezar con todo lo que son las preguntas y respuestas, nos estaban preguntando si el formato del podcast va a cambiar, realmente nosotros queremos que el podcast sea un poquito más variado en el cual podemos hablar de temas de actualidad sobre el juego organizado, incluso el anime y cosas así, pero estamos preparando todo para que eso suceda, así que no se nos desesperen, si van a haber temas en los que vamos a tratar de analizar un poquito más a fondo todo lo relacionado con este fantástico TCG que se llama Yu-Gi-Oh! Vamos a comenzar rápidamente con la primera pregunta, que es del amigo Diego Gael, nos pregunta ¿Las cartas Heroic Challenger del anime Yu-Gi-Oh! Sexal son buenas con los monstruos tipo guerrero? Esa es mi primera pregunta, dice. Bueno, pues sí, los Heroic Challenger son un tipo ya bastante viejo pero que todavía he visto que funciona, sobre todo si les incluyes los Perform Mesh tanto el Trick Clown como el Damage Jugler se combinan bastante bien incluso he visto que los juegan con Linesorm o con algún otro de guerrero son muy muy buenos. La segunda pregunta nos dice es si se puede hacer competitivo mejorándolo con estables muy fuertes el detalle es que como tal el deck quedó un poquito rezagado todavía tiene tiempo que salió si lo puedes mejorar metiéndole muchos estables hablamos de Impermanence de la Image este extra deck fuerte pero yo no sé si llega a ser competitivo porque recuerden que la cantidad de decks competitivos que salen cada temporada depende mucho de todo lo que aprovechen en el metajuego y pues ahorita actualmente los decks metas si están muy rápidos creo que le costaría bastante y creo que invertir en un deck que si bien ahorita está desaparecido de la escena competitiva creo que te convendría mejor armar un deck meta y sería mejor la última pregunta nos dice si se puede jugar con dinosaurios o solo con monstruos de tipo guerrero saludos desde Tecamac Ojo de Agua pues no sé que tanto se puede jugar con dinosaurios nunca se me ocurrió la combinación sería cuestión de irlo testeando yo realmente preferiría jugar dinos aparte porque es un arquetipo muy muy fuerte pero puede ser vamos a probar a ver si funciona ahora Miguel Arango nos dice por favor no ignores el mensaje ¿cómo puedo mejorar un deck cohete? imagino que hablas del deck rocket si dependería mucho que estrategias estés usando pero por lo largo de cartas genéricas te recomiendo el Lord of Darkness puedes jugar un S deck fuerte puedes jugar el Warbird Buster o el Call of the Serpent este Levi and Eir o sea hay muchas cosas todo depende más bien de cómo estés jugando el deck si te puedo dar algunos consejos pero necesitaría saber más o menos qué tienes en tu deck y cómo lo estás jugando mandame un mensaje y con gusto te ayudo Rulo Duel Zeta nos dice saludos desde Guanajuato ¿crees que un deck Redaes puede igualar o vencer a un deck Black Magician? Black Magician imagino que hablas del deck Mago Oscuro pues como tal sí los dos están muy 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 parejos yo obviamente por la Magician Source creo que tendría más versatilidad el deck Mago pero creo que con un muy buen jugador de Redaes y con todo el refuerzo que ha tenido además de lo que viene en las Megalatas creo que podría estar parejo yo sigo pensando que el Dermagician es un poquito más fuerte Games Juegos nos dice hola fui el segundo ¿cuál es el mejor deck de dragones o de Mago Oscuro? si hablas de un deck de dragones que sea competitivo si hablas de de un deck de dragones ahorita el Rocket está muy bueno pero si de lo que hablas es ¿cuál es mejor? el deck de dragones o el Mago Oscuro si es el Blue Eyes contra Dark Magician Blue Eyes creo que así todavía le sigue pegando un poquito porque ha tenido mucho refuerzo el deck Blue Eyes el Mago Oscuro se ha quedado un poquito corto en el refuerzo que ha tenido y no ha sido tan interesante como lo que han sacado en el deck Blue Eyes a mi gusto creo que el dragón si le ganaría al Mago Oscuro el usuario Neos García nos dice ¿qué tan bueno crees que será un deck armado con solo tres estructuras del deck The Layer of Darkness? pues el deck es muy bueno el Diabolos está muy caro ahorita pero creo que este necesitaría un poquito de refuerzo de todo lo nuevo que ha salido sobre todo en el extra deck porque aunque el deck es control si necesita bastante apoyo y soporte de otras cartas para que se vuelva un poquito competitivo en cuanto a armar decks con solo estructuras creo que te convendría más el Shadow que el Layer of Darkness obviamente el Dino está muy fuerte pero el Dino si necesita más refuerzo para que quede a nivel competitivo creo que sería una muy buena opción intentar el Layer of Darkness pero sin reforzarlo con lo que le haga falta para que quede un poquito más estable Diego Griotti nos dice hola ¿qué estructura me recomiendas comprar? el Sacred Beast o Dino Smashers Fury saludos desde Argentina va a depender mucho de lo que quieras hacer amigo Diego el Sacred Beast es totalmente coleccionable si lo que quieres es buscar cartas de colección el de Bestias Sagradas es tu opción pero si lo que quieres es jugar un poquito competitivo o tener más oportunidades de ganar el de Dinosaurios es la opción indicada el detalle con el deck de la Bestias Sagradas es como les decía es solamente para coleccionistas duele un poquito decirlo porque yo soy coleccionista pero es que la verdad el deck salió bastante débil no vienen incluso cartas así estapes muy fuertes como para decir no está muy fuerte pero tiene Rayeki o tiene o tiene Twin Twisters o cosas así que le ayuden tampoco trae ese fue lo único que no me gustó pero pero obviamente en cuanto a competitividad pues el el de Dinosaurios es mucho mejor saludos a todos los amigos argentinos Neos García nos dice que opinas del deck Lunalight saludos a Campeche por cierto híjole pues con todo lo que han tocado del del Danger si quedó un poquito rezagado porque así de esa manera lo estaban combinando tal vez combinándolo con algún otro motor pueda funcionar pero si si realmente nada más estaban usando el motor para aprovecharlo con el Danger no está tan fuerte desafortunadamente tuvimos un pequeño refuerzo hace poco en Duelis of the Rose me parece si no mal recuerdo en el Indie Duelis pero no fue suficiente para que el deck recobrara la importancia que creo que debió haber tenido porque a mi en lo particular me gustó mucho el deck Eduardo Linares Nava nos dice se podría jugar con puros monstruos Kaiju he visto que hay variedad en Kaiju había un deck que era totalmente control utilizando la Removil Brainwash sé que es para o sea tú le das el Kaiju convocas el tuyo y con la Removil pues le tomas el Kaiju ya no le queda nada también hay varias maneras a mi me encantaba jugarlo con con Greatly si no mal recuerdo sé como apoyo a decks también es muy bueno pero si se puede jugar si he visto que juegan puro Kaiju te recomendaría jugarlo con Greatly no es tan caro y es muchísimo control eso sí muchos se aborran jugar contra el deck porque está bastante cansado jugarlo porque este es puro control no pero deck se puede jugar si se puede jugar lo he visto el amigo Jefferson Heredia en la ruta del quinto B dice hola yo empecé a jugar el año pasado Yu-Gi-Oh y me dijeron los antiguos jugadores que había tres cartas que eran molestosas Yatagarazu Caos Emperor Dragon antes de su errata y Firewall Dragon ya que tú eres antiguo debes saber cómo fue vivir en esa época de esas tres cartas antes de que dos fueran prohibidas y la otra que perdió su potencial salud desde Bolivia mira en sí el dragón cortafuegos es realmente reciente su baneo no es carta realmente old school no es carta antigua pero si está muy muy roto el monstruo es por algo lo prohibieron te hacía combinaciones en un turno que te dejaba el campo lleno y seguías convocando seguías convocando por eso lo prohibieron al Firewall Dragon el caos Emperor Dragon tuvo su tiempo desafortunadamente después de la derrota pues ya no fue lo mismo pero sí debo reconocer que tanto el Chavo Emperor Dragon como el Yatagarazu fueron un terror en sus tiempos el Yatagarazu simplemente no te dejaba jugar había un combo que te quitaba la mano y el Yatagarazu pegaba y no podías robar o sea te dejaban sin nada y era aburrido ver como nada más el Yatagarazu hacía daño una vez por todo pero sí realmente eran muy molestas por algo el Yatagarazu sigue prohibido aunque yo no sé si vaya a tener o llegase a tener la misma la misma este trascendencia si regresara ahora ahorita le tiramos Baelen y ya se acabó el efecto pero sí debo reconocer que sí eran muy muy castrosos en su tiempo perdón pasamos nuevamente a la siguiente pregunta del amigo Daniel Pérez hola de nuevo amigo me dice tengo una pregunta ¿cómo puedo sustituir en mi deck hero esas cartas que están muy caras? las cartas son Evil Hero Outdusted Gold e Evil Hero Malicious Bain un saludo desde León Guanajuato híjole si lo quieres competitivo si está difícil porque realmente las necesita para hacer las combinaciones si lo estás jugando de manera phone o semi competitivo puedes agregar este hand traps puedes agregar impermanence bueno si no quieres gastar mucho el el buble man puede funcionarte porque se convoca de manera especial es difícil utilizar un monstruo que te sustituya al Malicious Bain porque realmente ese efecto es muy muy bueno pero tal vez con alguna algún algún uso del extra deck no sé Tornado Dragon o algo que te haga un efecto parecido si bien no igual al Malicious Bain por lo menos parecido que te haga algo de control sería nada más porque aquí entraría mucho en duda qué tanto quieres gastar en esas cartas para sustituirlo y de igual forma a lo mejor quieres gastar la mitad de lo que valen esas cartas o solamente quieres gastar no sé dos o tres dólares es muy muy subjetiva la pregunta pero creo que si hay opciones sobre todo en el de Augustus Gold el buble man te podría servir es una carta realmente económica o no sé cuántos liquid estás jugando de todo eso depende de tu pregunta eso sí el Malicious Bain sí está difícil porque su efecto sí está muy muy bueno pero aún así creo que con algo que destruya puedes medio sustituir Camilo Herrera nos dice qué tan relevante crees que va a ser la Megatine de este año para el competitivo pues hasta donde hemos visto de las cartas que han revelado la fusión del Mago Skull con el Red Ice es lo más importante que creemos que va a salir porque es lo que más va a estar buscado aunque si bien no sabemos todas las cartas que Konami va a revelar según tenemos entendido nos van a dar una pequeña sorpresa en las cartas promocionales como fue el año anterior en donde vimos cartas como Nibiru como este Rayeki vimos también cartas como Moso Renacido o incluso el Daruler No More o sea serían cartas muy muy buenas tanto para coleccionistas como para jugadores meta esperamos que este año sea igual porque sí estaría genial a obtener cartas buenas en este en la nueva Mega Team vamos a ver pero si la fusión del Red Ice con el Derma Isham va a afectar el meta yo creo que si no lo afecta por lo menos va a ser básico ya casi todos los extra decks Niner Fleya dice hola yo tengo una pregunta para el siguiente episodio tengo dinero para invertir y quiero volverme un proveedor de Yu-Gi-Oh comprarle los mismos locatarios aquí es carísimo ¿dónde o con quién me tendría que surtir? entiendo que mayormente se importa de Estados Unidos pero ¿en dónde? ¿qué página o lugar? mira ahí sí es complicado este para empezar porque los proveedores oficiales de Konami no les surten a personas individuales solamente le venden a tiendas organizadas tendrías que tener ya un local de venta de cartas no tendrías que empezar comprando con locatarios sino con locatarios en Facebook hay muy buenas opciones he visto bastantes grupos donde venden cartas a muy buen precio el producto sellado realmente no esperes encontrar tanto descuento porque de por sí el margen de ganancia es pequeño y sobre todo si es tiempo pasado los productos tienden a subir yo te recomendaría que empieces comprando preventas ahorita de lo que viene producto del que está actual si es que te conviene que hagas un estudio de de mercado para ver qué tanto factibilidad tiene la venta de producto o de cartas sueltas porque también eso va a depender bastante ahorita como tal no se está jugando por lo de la pandemia pero la venta de cartas por internet sigue yo he visto mucha gente en Facebook en grupos de Facebook incluyendo en Amazon Mercado Libre que están vendiendo cartas el detalle como te digo no vas a conseguir tanto descuento a menos que compres mucho volumen sobre todo en producto porque ahorita estamos bien cortos en producto porque no se está moviendo tanto pero te aconsejo que investigues en grupos de Facebook a ver sobre todo preventas activas o de producto que va a salir en las próximas semanas y ahí ya te puedes dar una idea de cómo comprar para lo de proveedores oficiales solamente hasta que ya seas una tienda y ya tengas permiso oficial para poder pues comprar con Konami a ver Camilo Herrera nos dice ¿crees que cuando acabe la pandemia el competitivo seguirá su curso por donde se quedó o empezarán a dispararse sacando productos y van y es un poco más seguido pero realmente la van y siguió saliendo no le vi sentido el por qué Konami seguiría sacando van y es pero lo hizo en productos pues lo único que ya hemos trazado es la expansión oficial que se retrasó dos meses y ahorita tenemos que ir pues recuperando un poquito el ritmo pero de ahí yo lo veo normal lo que sí es cierto es que los productos de Yu-Gi-Oh! subieron de precio por lo largo subieron entre un 20% y un 15% cada producto sin ir más lejos las cajas de expansiones oficiales costaban un aproximado de 62-65 dólares y ahorita subió 75 dólares fue un incremento bastante importante para los que jugamos Yu-Gi-Oh! pero es normal porque pues los costos de importación si están altos la verdad ahorita con todo esto que está pasando es más difícil traer producto de fuera así que veo normal el que suba un poco de precio esperamos que una vez que pase todo esto de la pandemia pues ya se regrese toda la normalidad y si tenemos suerte le van a bajar el precio a las cajas y eso nos ayudaría muchísimo pero ahí yo creo que va a seguir igual que siempre Yair88 nos dice ¿qué me recomiendas más? ¿un deck estructurado o un deck que me arme yo? que me arme yo con cartas al azar para jugar con mis amigos el problema de las cartas al azar o sea de lo que le sobra a tus amigos es que no vas a armar una estrategia completa pero como dices te va a servir muy bien para lo que decides que es divertirte si ya le quieres invertir un poquito yo te recomiendo que compres de preferencia un deck armado por alguna de las tiendas que te vendan algún locatario que tenga algún amigo que ya haya jugado y ya pues de última si no quieres gastar mucho en deck estructura hay decks muy buenos como el Shadow incluso el Mechanized Madness te puede servir el Dino obviamente es buenísimo pero yo sé que también que está un poquito caro en algunos lados porque es muy buscado pero yo te recomendaría que en lugar de armar o comprar cartas al azar mejor busques a alguien que te venda un deck ya sea sellado o ya sea armado de esa manera te va a funcionar mejor si no quieres gastar nada utiliza lo que tengan tus amigos eso sí te aseguro que no vas a ganar muchas veces Carlos Jorge Cortés nos dice hola que tal hay alguna diferencia entre los dieces egipcios y los sacred beasts se me hacen muy parecidos pero no sé si tengan alguna conexión o algo así pues en realidad no hay no hay tanta como conexión por alguna razón se llaman los dioses falsos pero son dos cosas totalmente distintas tanto en el juego de cartas como en el anime recordar que en el anime hubo una temporada me parece que la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX trata sobre las bestias sagradas pero este son totalmente distintos a los otros puedes decir que son como una copia pero con una historia distinta porque los dioses egipcios tienen están basados en las deidades egipcias y las bestias sagradas están basadas sobre todo los nombres en algunas este algunas partes de la Biblia Rabiel Amón y Uriel son pues son nombres muy conocidos en la Biblia pero realmente en cuanto a la carta sí no hay tanta diferencia los se convocan enviando tres cartas tributando en el caso de los dioses egipcios son monstruos en el caso de las bestias sagradas son magias trampas o incluso monstruos pero fuera eso este no además el parecido nada más no tiene una correlación tan exacta como como quisiéramos pensar ¿no? pero este este sería un tema más de investigación sobre el origen de las cartas y si está está bastante largo el tema a ver si podemos armar un podcast de eso sobre dioses y Secret Beast me parecería muy interesante para investigar a fondo todo lo que es sobre todo la historia de las cartas GamerGeeks nos dice ¿cuáles de estas tres estructuras me recomiendas para empezar a jugar Yugi? Shadow Hero Strike o Cyber Dragon a mí en lo particular me gusta más el Shadow porque tiene mejores cartas y es un poquito más estable el Hero Strike desafortunadamente tiene muchos años que salió igual que el Cyber Dragon y si vas a comprar una estructura el más actual es el Shadow por lo cual tiene cartas que se juegan ahora sí que valga la redundancia actualmente en el Hero Strike pues necesitarías baterle bastante refuerzo para que puedas competir la Shadow en igual circunstancia se encuentra el Cyber Dragon hay mucho refuerzo para Cyber Dragon y mucho para Hero que salió desde el tiempo que salió de esas barajas creo que por la cercanía el Shadow te conviene Ulises Hernández nos dice hola dos preguntas que tan seguido crees que salga el Dragon de Red Ice en la Mediatin y crees que saquen soporte para el Deck Blue Ice si no mal recuerdo el año pasado salió un refuerzo para los 3 decks salió pues la Paladín Oráculo para el Dermagician salió el Alternativo Fusión para el Blue Ice y el Red Ice Alternative Dragon salieron realmente bastante yo si quiero creer que en cuanto a ratio de salida la fusión del Red Ice del Dermagician va a salir como el Nibiru más o menos como el año pasado que salía poco aunque yo creo que incluso puede ser menor porque va a ser la carta más buscada puede ser puede ser que venga algo Blue Ice pero creo que van a ir jugando más con otros arquetipos para que se vuelva más interesante sobre todo para los que juegan metajuego no tanto coleccionista pero puede ser que veamos algo Blue Ice el amigo Nick Trocino nos dice hola de nuevo ya es un gusto participar en estas preguntas ¿cómo sé que un deck estructurado que salga a la venta puede llegar a ser metan? ¿o cómo sé que una carta puede llegar a ser metan? en los decks estructurados es muy complicado no tienes que esperar a que salga y ver qué tal se comporta con los nuevos decks te aconsejo que si quieres tener una vista previa de cómo será un deck veas el mismo deck en Japón en el OCG porque salen muy parecidos aunque a veces nos quitan algunas cartas que ya se dan pero si ves que en Japón a la salida del deck empiezas a tomar fuerza y lo están usando mucho entonces puede ser que cuando salga en TSG pues sea muy bueno pero de ahí otra forma no creo es al igual que las cartas en Japón nos lleva ventaja de una expansión aquí las expansiones salen tres meses atrasadas así que la única manera de saber si una carta va a ser muy buscada es que en Japón se use demasiado por lo regular las cartas que se usan en Japón son muy utilizadas que se usan en OCG se usan mucho en TSG si hay una carta que en OCG la está rompiendo o está muy rota pues cuando salga en TSG puede ser que sea igual así que es la única referencia que puedes tener por último tenemos al usuario Rodrigo GFYT que opinas del deck de alas negras puedes crear una estructura decente y saludos desde Argentina nuevamente saludo a todos los hermanos argentinos el deck Blackwing está muy bueno lo que sí que es el Simón está carísimo el de la media luna está carísimo que es el que salió en el Legendary Duelis de Caiba lo he visto hasta en 300 pesos algo así de 15 dólares es una barbaridad esperamos que con la reimpresión de Legendary Duelis Season 2 donde viene Caiba y Mai ahí venga la reimpresión del Simón y el deck se vuelve un poquito más económico si bien ahorita no es relevante en el meta más allá de que saliera Master Rule 5 creo que el Blackwing puede ser muy competitivo pero no sé si llega a ser meta el deck es muy bueno te da muy buenos juegos te da muy buenas manos tiene mucha recuperación desafortunadamente no entra dentro de la categoría metajuego porque no está tan fuerte es competitivo pero se queda hasta ahí hay decks más fuertes pero como decks son a mí me encanta si te aprendes todos los combos si sabes jugar bien cada una de las cartas te va a dar muchísimas victorias no tengo pensado armar un deck este Blackwing ahorita porque como les digo el Simón está carísimo si bien ya nos imprimieron reimprimieron el Chris de Crackdown en la este en la Battle Legends la verdad es que hay muchas cartas que son caras pero veremos si conseguimos las cartas pues si nos podemos animar para armarlo esas serían todas y cada una de las preguntas les pido disculpas si les escucho que tomaba agua pero si he estado un poquito afectado a la garganta así que tengo que estar lubricando para poder seguir hablando con ustedes vamos a hacer algunos pequeños cambios en el podcast vamos a ir anunciando en la comunidad para que estén pendientes a todo lo que haremos por nuestra parte sería todo queremos agradecerles sus preferencias les deseamos una excelente noche y nos escuchamos en el próximo episodio chao